Música Un partido bastante duro, yo creo que hay que reconocer que los muchachos hicieron un sacrificio enorme con la ciudad donde la altura es más fuerte, un equipo que lleva 18 invictos en su casa Sí, un partido duro, un partido difícil, sabemos que Nacional no viene con todos sus jugadores porque tiene muchos jugadores en Colombia, otros en Venezuela, pero igual Nacional tiene una gran nómina así que estamos muy tranquilos preparándonos suertemente para este partido y tratar de buscar los tres puntos Música Música